¿Qué es cuando algo, cuando el cuerpo se regenera, su estructura? ¿No? Su estructura interna, su estructura funcional, ¿no? Así que, podemos ver la médula con mucho motor, transmisor de energía. Podemos ver que, este, una médula, un cable, ¿no? Un cable que transmite electricidad, ¿no? Entonces, cuando este cable se pide algunos, para nosotros quedan pegaditos, ¿no? O quedan expuestas algunas fibras, es un problema degenerativo. Se degeneró el cable. Cambió su, su estructura normal. Normal. Eso es algo degenerativo, ¿no? Por ejemplo, cuando la médula, pues, estuvieras nerviosa. Y, o sea, se va a desubairar en el límite, ¿no? Así. Muy bien. Entonces, este. Teniendo la reacción de los no degenerativos. Los no generativos es que, la médula, como tal, su estructura se mantiene. Así que. tienen sus ases, todo, todo, tienen, pero hay componentes externos de múltiples maneras, y eso es lo que vamos a entender y estudiar hoy día en la enfermedad. Los objetivos, vamos a entender que son las generalidades de la mielopatía, que es una mielopatía, etiología de estas, por supuesto de las nueve generativas, y los síndromes de la mielopatía, y los síndromes. El espinal se extiende desde el foramen, desde el foramen. Ahora sí me escuchan mejor, ¿sí me escuchan mejor, chicos? Ya se escucha bulla detrás, no se lo entiende. Ahora, ahora se me escucha. Muy bien. Les decía que la médula espinal va desde el foramen del magno hasta el borde inferior del E1. La médula, en su trayecto, a lo largo, no es mucho más corta que la columna vertebrana. Las raíces anteriores y posteriores nacen de la sustancia gris. Las vías ascendentes y descendentes y viajan a través de los cordones medulares, ¿no? Cada segmento que lo vamos a denominar como dermatoma, ¿no? Como dermatoma. Es decir, la raíz del segmento de T1 va a haber, miren, la parte abdominal, torácica, ¿no? Y el brazo y el brazo. Todas las patologías. Utilizar la resonancia magnética para poder dar el diagnóstico. Va a ser fundamental. Nuevamente, ¿ya? Este es un dibujo donde vemos, una imagen donde... Vamos haciendo la talámica anterior, lateral, ¿no? Que lo hemos estudiado bastante en la parte de fisiología. Así mismo, las vías medulares sensitivas, ¿no? Como empieza el estímulo. Miren, en el dibujo del dedo, mira, se va. Cruza ante la lateral del fiscículo. Sube, 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 sube. Hasta una respuesta, ¿no? Una respuesta motora. Es el famoso arco reflejo. Bien, los síndromes medulares. Es un síndrome medular. Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿no? De signos y síntomas. Medular, cuando estos signos y síntomas son ocasionados por alteraciones de la médula. Medular. Medular. Medular condit a la extensión de ser completa o hemisección medular. Y dependiendo del área del medular o del cordial posterior. Así tenemos de que como está compuesto por un conjunto de signos y síntomas, estos van a ver, por ejemplo, el del síndrome de la columna posterior. La reflexión, la ataxia sensorial, como parece, asplejías. En forma general, el tiempo de que en qué se compone cada síndrome de cada zona de la médula. Pero lo que es decir, vamos a ver que yo estoy frente a un síndrome o frente a una mielopatía, un síndrome. Para esto vamos a tener que pensar o tener en cuenta que debe cumplir lo siguiente. ¿Qué quiere decir nivel sensitivo? Cuando nosotros hacemos la valoración de la sensibilidad con un monofilio... ...lo que queramos utilizar, vamos a empezar a determinar la sensibilidad de la parte de arriba, C3, ¿no? Vamos bajando, por ejemplo, a nivel del ombligo... ...no, pero no siente que le estoy pasando, mire, que le estoy hincando. No, no siento, pues, doctor, no siento. Siento que hay un nivel sensitivo. Y quiere decir, entonces, que el nivel sensitivo es del nivel o es el lugar... ...la sensibilidad. Y de ahí para abajo ya no hay nada más. Si el nivel sensitivo está al nivel... ...de ese paciente sería hasta T9. O sea, aquí quiere decir que el paciente va a tener probabilidad de una célula... ...que se encuentra por el espacio o por el lugar de la columna dorsal. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Es un término que lo va a encontrar y lo va a escuchar continuamente, sobre todo en la parte de neurología. Oye, ahora ya lo entienden. Además de eso, van a tener que encontrar para o cuadripareces que pueden ser... ...sinibulares asociados, también, ¿no? El síndrome de Lermis y las retenciones urinarias que son bastante comedulares. Ya, no se olviden eso. Entonces, cuando tú tienes un paciente con esos signos y síntomas, tú dices... ¡Oye! ¡Ah, caramba! Está bien, lo detectaste. Entonces, pues, ahora ya tienes un problema de salud... ...de una hipótesis. Ah, pues, es decir... Señor, ¿y usted qué ha pasado? ¿Por qué ha venido? Bueno, doctor, yo me caí... ...caí, yo se caí de pie. Ah... Y poco a poco empecé a sentir esto de acá, que ya no siento nada... ...pues, un síndrome medular asociado posiblemente a una fractura... ...¿no? ...a una fractura de la vértebra... ...¿ah? ...perfección medular. Esa es la hipótesis. ¿Cómo lo vas a corroborar, esa hipótesis? A través de una imagen. ¿Cuál es la imagen que... ...estamos... ...¿cuál es la imagen, chicos? ¿Cuál es la imagen? Chicos, ¿cuál es la imagen? Se ve un cuadro... ...sí se ven los cuadros. No, les pregunto, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen que vamos a utilizar? La resonancia, la resonancia, así es. No se olviden. Muy bien. Miren los factores citológicos de la mielopatía, agudas o agudas y crónicas. ¿No? Dentro de las agudas, los principales como la mielitis transversal, síndrome del joven, enfermedad del joven, hernias discales, mielopatías crónicas, fracturas, malformaciones. Y bueno, tenemos las mielopatías inflamatorias. Es decir, la médula... ...las inflamatorias. Puede ser que haya sido inflamada por un proceso infeccioso o inflamatorio. Si... ...decimos por un virus, una bacteria o un parásito. ¿No? Y si es inflamatorio... ...ven una, ¿no? ...como son las enfermedades reumatológicas. Y por eso que... ...eh... ...resonancia, también tenemos que hacer estudios de autoinmunidad para poder... ...eh... ...y también ver procesos infecciosos como enterovirus, hepatitis, ¿no? O tratamiento... ...pues, eh... ...se da con pulso de metiltremisolona, un gramo endodonoso día, por tres o cinco días. Y... En las mielopatías por virus... ...tenemos... ...un virus de... ...de inmunosuficiencia adquirida, VIH, ¿no? ...eh... ...clínicamente generalmente... ...que será... ...interacción esfinteriana y alteración sensitiva. También hay asociada al virus del HTLV-1, ¿no? Por ejemplo, el polio, ¿no? ¿Cuántos pacientes vemos que tienen hepaticidad, ¿no? A... ...a la movilipolio, ¿no? Por supuesto que ahora ya tenemos la vacuna, ¿no? Mielopatías infecciosas, por ejemplo, accesos... ...eh... ...esas infecciones que generalmente los agentes son al estafilocopo a orius y epidermidis... ...ingresan a la médula... ...a través de la hemelitis, que es por contiguidad, o la vía hematógena. Por supuesto que como todo proceso infeccioso va a venir acompañado... ...al dolor, colentracheas, ¿no? Y, por supuesto, con su tetra o paraparecia con alteración... ...a través de la hematógena. Otra mielopatía es infecciosa. El mal de pot, la famosa tuberculosis de la... ...medula... ...mielopatía vasculares. Así como nosotros... ...vemos que se puede infartar, recorden que esta también tiene su reversión. Entonces también se puede infartar... ...en... ...en qué... ...como un ámbolo del núcleo pulcoso o... ...o una complicación o secundario o un proceso... ...es un clampaje de grandes bases... ...que ocasionan la hipoperfusión de estas zonas duertas. Las malformaciones arteriosvenosas, ¿no? Las que con dioses cervicales... ...cauca con dioses cervicales... ...de generación del disco... ...del disco intervertebral... ...¿no? ...y el siringomelia. El siringomelia es la hernia de la médula... ...¿no? La hernia de la médula... ...del espasos vertebrales... ...no exactamente por la comprensión de los espasos... ...sino porque hay una disminución de la pared... ...como... ...el quilosante, ¿no? ...que son las milopatías comprensivas... ...y los tumores espinales... ... ...también van a haber componentes externos... ...el déficit de cobre... ...deficit de cobre, ¿no? ...ehh, ...deficit de cobre, ¿no? Bien, en forma general, si bien nosotros la mente es bastante frágil y definitivamente no nos vamos a acordar todos los signos de hablar, vamos a aprender y no olvidar de este capítulo es detectar el síndrome medular como tal y para eso tenemos que tener un nivel sensitivo, tenemos que tener para o para, para, principalmente, ¿no? Y por supuesto que esto lo vamos a correlacionar a un que se cayó del quinto piso y te viene con un nivel sensitivo, te viene de complejidad, tú vas a decir, es un síndrome medular, pero es degenerativo, ¿verdad? ¿No? Vas a decir o vas a sospechar que es por un problema no degenerativo porque se va rompiendo su medula, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso, no se olviden, los síndromes medulares tienen que serán, podemos tolerar de que se olviden ver ejemplo, por ejemplo, de que de repente el síndrome de la asta anterior, este, monoplejía de tal lado, eso sí, pero detectar el síndrome medular como tal y para o para estesias o plejías, ya es un síndrome medular como tal. Es, eh, eh, degenerativo o no degenerativo, ¿no? Por supuesto. Eso lo va a hacer. Muy bien, chicos, ¿hay preguntas? Todo claro, doctor. Listo, chicos. Entonces, no se olviden. Síndrome medular, ustedes ya cuando tengan al frente de ustedes, Es un paciente pueden equivocar, eso no se pueden olvidar. ¿Ya? Muy bien. Listo, jóvenes. Listo. Felicidades. Gracias.